Hola juguitos míos, espero que estén teniendo un buen día y estén tomando agua. Bienvenidos al infierno, bueno, el lugar en donde han decidido estar al entrar en este video. Pero bueno, no tengo nada más que decir para dar el saludo, porque, o sea, no le voy a dar más rodeos al tema. Básicamente ustedes están aquí por las recomendaciones que voy a dar de Mawaz Hard. O bueno, de los que yo me he leído, que de seguro algunos de ustedes, algunos deben de conocer. Porque bueno, algunos son los más conocidos, pero es que, bueno, son los que a mí más me han gustado. Pero si esos de ustedes no conocían algunos, pues bueno, aquí ya tienen el dato, así que ustedes ya pueden agarrar ese y leérselo, no más les digo. Pero bueno, cabe recalcar que hablando de Mawaz Hard, hablo de Mawaz, que sí o sí tienen que contener más 18 como base. Si no tienen más 18, obviamente no van a estar acá. También algunos contendrán escenas violentas, otros contendrán toxicidad o ambas cosas, depende, ¿ok? Si es que a ustedes no les gusta este tipo de cosas, pueden irse al video de una de mis mejores amigas, que es Alexa NC, que hizo un video recomendando Mawaz Soft. O sea, ambos videos son Boys Love y Aoi, pero la diferencia es que el de Alexa es Soft, cosas más tranquilas y bonitas. Y el mío es más tóxico y... y más 18. Ya, pero eso. Otra cosa que tengo que recalcar es que Killing Stalking no estará en este video, ya que Killing Stalking es un mangua de terror. A pesar de que tiene una pareja gay, no es un mangua BL o un mangua yaoi. Es solo terror, ya que esa es su base como, no sé, como mangua. Pero bueno, eso es lo único que tengo que aclarar. Ahora sí, yéndonos a lo que está pasando atrás en pantalla en el dibujo. Bueno, lo que ven atrás es un fanart al personaje de Hatara Kuseibo Black, que es una leucocito o una hakekyusan, como dicen en Hatara Kuseibo Black. O Código Negro, o Celsas Work, o Black, como quieran decirle. Que bueno, me apetecía dibujarla porque hace mucho tiempo me vi el anime y no había hecho ningún fanart de ninguno de los personajes. Y pues bueno, ella es mi personaje favorito. Pero bueno, no le voy a dar más rodeos al tema. Así que ahora sí, vamos con el video. Recomendaciones de Man Was Hard BJ Alex ¿Qué sucedería si un día descubre la misma marca de nacimiento con forma de mariposa de Alex en el presidente del Consejo de Estudiantes, Anju Won? ¿Puede la fantasía volverse realidad? Aplicación humillante Ji Won trabaja y vive junto con su amigo Sino, quien resulta ser una celebridad prometedora. Sus vidas se ponen patas arriba cuando Sino descarga una aplicación sospechosa. Y ahora Ji Won, dueño del celular, debe obedecer una serie de órdenes, o de lo contrario, será eliminado. ¿Cómo amo a un perro? El dulce romance de la oficina se desarrolla en un mundo que sea animalizado. Daewon, que trabaja, como siempre, escucha el rumor de que vendrá un empleado de otra compañía y que llevará a cabo un proyecto juntos. El empleado que trajo la otra compañía le llamó mucho su atención, con su atractivo aspecto, pero no era otro que el amor no correspondido de Daewon desde hace mucho tiempo. Jung Jung ¿Podrá alcanzar Daewon a Jung Jung ahora que se volvieron a encontrar? El amante de Sura Lamentablemente, en donde estaba buscando las descripciones de acá, no me dio una buena descripción, así que yo lo diré con mis palabras. Pero básicamente es de un legislador que vive en una aldea, o sea, en tipo una aldea en donde están todos los legisladores. Y mágicamente, de alguna manera, aparece otro joven que se llama Mujin, que básicamente se vuelve el peligro en la vida de Choa. En resumen, ya a ustedes si quieren se lo leen, pero nomás les pondré como advertencia que se contiene mucho gore y es muy tóxico. Shell Boy The Sheik está en un aprieto. Después de escapar con las ganancias del Bargate donde trabajaba, busca refugio en un pequeño pueblo costero. Ya que sus fondos disminuyen, necesita desesperadamente una forma de ganarse la vida. Sin embargo, un chico tiene que comer, así que se sumerge en una casa de almejas para satisfacer sus antojos. Pero sin dinero para pagar, escapa, dejando a Choa, el mesero, a cargo de la factura. Más tarde, cuando The Sheik regresa a pagar su deuda, es recibido con una escena sordida, que ofrece una visión tentadora de la solución de sus problemas monetarios. Porque dentro del hermoso caparazón de la hermosa concha de Soha, se esconde un tesoro secreto, esperando a ser extraído. Y The Sheik es justo el hombre para hacerlo. El cupido del departamento de ventas Desde niño, Tae Joon tiene la capacidad de ver las auras de las personas a las que toca. En la compañía, llega a ser conocido como el cupido del departamento de ventas, porque conecta a las personas con auras similares. ¿Cómo podrá Tae Joon encontrar una manera para evadir a Gong Young, el nuevo empleado, un tipo enorme con el que choca y tiene un aura arcoiris? El amor es una ilusión Hyun Sung vivió toda su vida creyendo que era un alfa, hasta que se encontró en una fiesta con un alfa de alta sociedad llamado Dojin, que le hizo descubrir que era un omega. Hyun Sung, rechazando su naturaleza, busca la manera de convertirse en un alfa. Es aquí donde comenzará el drama y travesía entre estos omega y alfa. Y bueno, este manga contiene toxicidad, un poco, y es Omegaverse. Que si no saben qué es un Omegaverse, en algún futuro haré un video hablando de Omegaverse, pero bueno, aquí les dejo igualmente para que lo lean. Kiss Me Liar Kate, King, Pittman, el polo perfecto alfa, presidente de P. Entertainment Company, es todo en un solo hombre. Hyun Wo, secretario competente y Omega, trabaja en P. Entertainment Company. Siempre ayuda a Kate, quien patea a las chicas con las que termina y en su lugar finge estar bien para ser un secretario competente. ¿Cuál sería el problema? Nunca me acuesto con un hombre, y Hyun Wo conoce el tema. El problema es que está enamorado de Kate. Un día, Hyun Wo asiste a una fiesta en barco organizada por Kate, donde está rodeado de alfas dominantes. Esa noche, obtiene un trauma inolvidable. Y Kate culpa a Hyun Wo de eso. Finalmente, Hyun Wo llega a su límite, renuncia y se va. ¿Me estás pidiendo que regrese? ¿No es así? En solo una semana, Kate llama a la puerta de Hyun Wo. ¿Qué es lo que planea Kate? ¿Qué futuro le deparará a Hyun Wo al lado de él? Las circunstancias de Hyun Wo siempre ha vivido una vida normal. Pensó que siempre tendría una vida así, pero de repente apareció Ko Yawi. Un zumbae el cual parece tener una mala personalidad. Sin embargo, él quiere que le sirva de pantalla para su actuación. ¿Qué es esto? ¿De casualidad sentirá algo por mí? Cuando pensé que era mi final, apareció un tipo loco diciendo que yo era su amo y se apegó a mí. Pero, ese chico también es guapo. ¿Yo de verdad estaré bien? Bueno, este es un triángulo amoroso. Y bueno, cabe recalcar que al ser obviamente un triángulo amoroso es muy tóxico. Así que le danlo bajo su responsabilidad. Pero, tengo que decir que la historia es una joya. Señas. Hay algunas cosas inusuales sobre café Goyo. Número 1. Su café apesta. Número 2. Sus clientes nunca ordenan fuera del menú. Y el número 3. Johan. El gerente del café es sordo. Así que cuando Sowa se une como trabajador a tiempo parcial, aunque no se espera que aprenda a preparar un buen café, se le pide que amplíe su vocabulario de lenguaje de señas más allá de las palabras superior, pagar y por favor. Pero cuando Johan se ofrece a darle lecciones privadas, Sowa se muestra reacio. No porque él no quiera estudiar, sino porque tiene un tiempo difícil con Johan. Le gusta. Literalmente. Él se pone duro. Cada vez que oye la voz profunda y sexy de Johan. Cabe recalcar que esta, Michelle Boy, son recomendaciones exclusivas que me dio Alexa. Así que, agradezcanle a ella. Un hombre de virtud. ¿Cómo es pasar toda la vida en segundo lugar? Pregúntenle a Nam Jingwo. Él ha estado viviendo en la sombra de su rival, Ma Sanctae, toda su vida. De la escuela secundaria a la universidad y ahora en la oficina. Pero la pasión es extraña. Puede comenzar con una envidia u odio y convertirse en algo erótico. Ahora la cabeza de Jingwo está llena de los pensamientos más sucios y eróticos. Ninguno de los cuales está bajo su control. Más que nada, él quiere que se detengan. Pero la única forma de detenerlos podría ser lo último que quiere hacer. Cabe recalcar que esto contiene, aparte de decenas más 18, un poquito de violencia. De manera consensual algunas. Así que, nomás les dejo eso. ¿Cómo se llama? B, C, D, M, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pero esa cosa, eso contiene. Así que, nomás les dejo ese dato. Vamos a vivir juntos. Un nuevo estudiante ha llegado a la universidad. Sung Jung, un chico ordinario. Que tras su búsqueda en encontrar un lugar económico para donde vivir. Encuentra una habitación en mal estado. A poco tiempo de estar ahí, las llamas del fuego consumen su nuevo hogar. Dejándolo en la calle. Cuando está temblando de frío, él recuerda la increíble sugerencia que le dijo Lee Jung-In. ¿Cómo terminara su relación? Ahora sí, mi favorito. Bueno, ya me calmo. Pintor nocturno. Na Kyung es un joven pintor con un talento excepcional. Crear imágenes eróticas de hombres. Aunque ha publicado algunas colecciones bajo un seudónimo, ha decidido renunciar a la pintura. Entonces, Sung Ho, un joven de la nobleza, irrumpe en su vida. Un criador infernal, famoso por su insaciable lujuria. Sung Ho fuerza a Na Kyung a ser su pintor privado. Sin embargo, las noches que le esperan a Na Kyung están más allá de lo que hubiera imaginado. Sí, este es mi favorito y el que más recomendaría. De verdad, es hermosa la historia. Aunque es muy tóxica. Muy, muy tóxica. Pero bueno, todos aquí creo que amamos lo tóxico. Así que, vayan alerta. Flashbacks de Vietnam. Sí, es cierto eso, literal. Porque ahorita la que voy a decir, me da traumas. Ouroboros. La vida de Wo Hyun ha tocado fondo. Está traumatizado después de varios días de ser encarcelado y violado por su cuñado. Un evento que finalmente lo dejó sin esposa y sin trabajo. Su única forma de afrontar la situación es el s***. Y dos hombres muy diferentes que pueden proporcionar exactamente eso aparecen en su vida. Atrapado entre las dos personas que lo arrastran a su órbita. Hyun se hunde más allá en la obsesión alimentada por su trauma. Y parece que no hay escapatoria de su desesperación. ¿O no? Sí, esta, siendo honesta, es muy fuerte. Muy fuerte. Así que las personas que sean sensibles y no soporten temas del estilo tóxico y violento. Les recomendaría que no leyesen esta, por favor. Full Volume. Do Won tiene un problema. Su vecino Beom parece terriblemente grosero. Pero es exasperadamente guapo. ¿Y la guinda más ridícula? Beom resulta ser el cowboy favorito de Do Won de todos los tiempos. Lo que lo hace aumentar la frustración se c***. Beom es un dolor metafórico en el culo de Do Won. Y a este le gustaría devolverle el favor físicamente. Muchas gracias. Así que Do Won tiene un problema en sus pantalones. La pregunta es, ¿cómo va a resolverlo? Descubrirás la respuesta si subes el volumen y observas muy, muy atentamente. Y sí, esta es la que le está reventando últimamente. Que es más o menos de la misma temática que BJ Alex. Así que si les gustó BJ Alex, les recomiendo Full Volume. Anti-PT. Un joven encantador con un trabajo en una de las mejores firmas de Corea. Faram es un buen partido para los estándares de todos. Sin embargo, tiene un par de secretos que podrían derrumbar su estatus de élite. ¿Qué tanto trabajo le ha costado conseguir? Faram es gay y tiene un cuerpo demasiado sensible que se enciende con el más ligero toque. Hasta el momento, se las ha arreglado escondiendo su enamoramiento hacia su jefe. Y haciéndose cargo de las situaciones de emergencia en el baño de la oficina. Pero un día es atrapado, infraganti, por el nuevo entrenador personal del gimnasio de la empresa. ¿Será que este ardiente y sonriente atleta arruinará la vida de Faram? ¿O resultará ser un remedio? Paréntesis, este viene de parte de Alexa, así que se lo digo por ella. ¿Cómo atraer a ese alfa? Riquezas, historial académico, apariencia. John Wong Young es el hijo menor de una familia adinerada que creció sin que nada le faltara. Su único complejo es que es nada más y nada menos que un omega de carácter recesivo. Sin embargo, después de pasar una noche con el alfa dominante Chang Yong-Yun, el cuerpo de Wong Young comienza a experimentar un extraño cambio. Pues bueno, esas son todas las recomendaciones que tengo para ustedes. Todas son, repito, una joya. Todos tienen su encanto. Hay algunas, como ya dije, entre paréntesis, más violentas o más tóxicas. Pero eso ya depende del gusto de cada uno. Como dije, les dejé también en pantalla un poco de las descripciones, los capítulos y también si está finalizado o no. Así que bueno, ahí ya tienen un poquito también de información. Y pues bueno, eso es lo único que tengo que decir de esto. No tengo nada más que decir del tema. Bueno, sí, recalcarles que el heart no es su estilo. Tienen el video de mi amiga Alexa NC aquí para que puedan hacerle click y andar, no sé, a ver algo un poquito más tranquilo, más soft, más para sanar el alma, ponerle para purificar su alma de una manera más bonita. Pero bueno, esos son los que yo les tengo que recomendar. Tal vez en algún futuro les recomiende más, si es que me leo otras cosas. Pero bueno, por ahora obviamente son estos. Si quieren que haga algún video recomendando animes, me lo pueden dejar en los comentarios, también darle like al video, obviamente. Y pues bueno, ahora sí, dejando un poco ese tema de lado, vamos a hablar un poco más del dibujo como siempre hago. Pues bueno, atrás lo que estaban viendo era un dibujo de Hakekyu-san, como dije, un personaje de Hataraku Saiba Black. Que bueno, Hakekyu-san es una leucocito, es una glóbulo blanco que pelea. Y por cierto, este Hataraku Saiba Black es la versión fuerte, la versión más violenta y explícita de Hataraku Saiba normal. Así que si ustedes igualmente quieren ver algo un poquito más fuerte, les recomiendo Hataraku Saiba Black, que es una joya en historia y en todo. Además de que yo estaba hace mucho tiempo planeando un dibujo de este estilo con letras neón, y se me ocurrió dibujar a esta chica con la palabra Code Black, tipo avisándole de que tiene que ir a pelear o algo así. No sé, ya me entienden. Pero bueno, no tengo nada más que decir. Bueno, me ha encantado hablar de esto porque pude por fin meter a mi amadísimo Pintor Nocturno en algún lado, aparte de en el video de Hakekyu. Pero es que saben ustedes, de seguro, que yo amo Pintor Nocturno, es uno de mis favoritos. Y bueno, los que yo actualmente me estoy leyendo, o sea, como que sigo todavía leyéndolos son Ouroboros, Full Volume, Pintor Nocturno obviamente porque todavía no ha terminado, y las circunstancias de Join. Después algunos ya los he dejado de leer. Shellboy estoy esperando también la siguiente temporada, junto con Pintor Nocturno. Pero bueno, esos son los que básicamente estoy leyendo ahora. Los otros ya me los he terminado. Pero igualmente, si es que llegaste a leer más, repito, en algún futuro, yo los recomendaré en un futuro video. Mientras tanto, solo tienen estos. Igualmente, si alguna amiga me recomienda en algún futuro, bueno, eso. Igualmente, todas estas cosas que ven acá no son mis recomendaciones. No es que yo solita las haya descubierto. Algunos sí los he descubierto sola, pero otros no. Así que las personas que me han recomendado tendrán sus nombres en pantalla. Y si tienen Instagram, tendrán sus Instagrams. Que la mayoría que me han recomendado son amigas que dibujan. Así que dejaré sus Instagrams en pantalla para que vayan a checar sus dibujitos, obviamente. Y también les dejaré, obviamente, los nombres de los mahuas que ellas me han recomendado. Pero bueno, no tengo nada más que decir, como dije. Bueno, síganme en Twitch, que ahí hago directos. De vez en cuando, mientras dibujo, hablo con ustedes, etc. Y pues bueno, eso. También tienen acá mis redes sociales. Instagram, TikTok y DeviantArt. Que en Instagram estoy normalmente más activa. Les cuento un poco de lo que estoy haciendo en mi vida. Y ven algunos spoilers de los dibujos. Además de que también pueden pasarse a ver memes de Shingeki no Kyojin. Que por cierto, ya me lo terminé. Así que, sí. Si no se lo terminó Shingeki no Kyojin, no vean mis historias. Tienen muchos spoilers. Pero bueno, también tienen mi DeviantArt. En donde subo los dibujos a alta calidad para que los puedan descargar y los puedan usar de fondo de pantalla. Como tienen mi firma, no me preocupo para nada por lo que pase con el dibujo. Y bueno, también tienen mi TikTok. Que no estoy subiendo nada ahí porque no sé hacer TikTok. Pero en algún futuro tal vez aprenda y empiece a subir ahí. Así que mejor que me sigan y estén alertas. Pues bueno, también les dejaré acá mi Artful. Que Artful es una plataforma en la que ustedes pueden subir su arte. Es muy parecida a DeviantArt pero un poquito más moderna. Ahí también tengo algunos de mis dibujos. De ahí pueden ir a checar. Varios artistas se están mudando ahí. Así que sería genial si se uniesen para empezar a seguirlos. Hay artistas muy talentosos que sigo. Y una de ellas es Fix. Que de verdad, te recomiendo esos dibujos. Pues bueno, no tengo nada más que decir. Creo. Bueno, sí. Voy a hacerles un pequeño recordatorio que igualmente se dijo Alex en su video. Pero yo lo voy a poner aquí igualmente para recargar. Y es que personas que se han leído Here You Are. Por favor, vayan a Webtoon. Que oficialmente Here You Are tiene su traducción al español en Webtoon. Y lo van a poder encontrar en esta plataforma. Así que sí, pueden ya ir a verlo a Webtoon. Soy muy feliz, de verdad. Pero bueno, de verdad. Ya no tengo nada más que decir. Más que solo dar un spoiler de que voy a entrar a otra plataforma más. Que ya se está por trasladar a Android. Y estoy esperando muy alegre que se traslade para poder entrar. Es una plataforma de arte bellísima. Y de verdad, tengo tantas ganas de que ya se abra. Bueno. Estoy dándole muchos rodeos a mi vida. Ayuda. Ya. Pero bueno. Ya. Eso da igual. Bueno, ahora sí. Denle like. Suscríbanse. Comenten qué otro tema quieren que trate en otro video. No necesariamente de ya hoy. Ustedes saben que yo hablo tanto de cosas random. Como de polémicas. Cosas científicas. Psicológicas. Etcétera. Lo que sea. Básicamente me gusta hablar de cualquier cosa. Pero que sea una temática. No me gusta hablar de mi vida mucho. Por eso no hay History Times. Pero bueno. Eso básicamente. Bueno. No tengo nada más que decir. Yo me voy. Me despido. Me meto a mi latita de jugo. Y me voy volando por la galaxia. Nos vemos la siguiente semana. Con un nuevo video. Bye bye. Regresa a pagar su deuda. Es recibido. Es recibido. Por una escena. Su puta la voy. Oye. Literalmente. Su ortografía es horrible. Es recibido. Con una escena. Puta la voy. Me he perdido. Otro secreto. Esperado. Ser extraído. Y dosic. Es dosic. Es dosic. Ay. No puedo ni pronunciar nombres bien. Bueno. ¿Cómo podrá. Tejun. En. Puta. ¿Por qué pronuncia de manera diferente los nombres? Ayuda. Kate King. Pitman. El puta. Me voy a decir el título. Ay. Estoy fatal. Una mala personalidad. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Así que cuando Sowa. Se une como temporizador. A tiempo. Temporizador. Le pedí. Le pedí el tiempo. orthapidur. Chau. 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 Gracias por ver el video.